Franco, esta es español, leonés. Nació mi España, la tierra del amor. Tiene 39 años y desde hace 12 vive en Bangkok. Esta es mi mujer, Yuji, este es tape y este es zorro. Es una cobra, ¿eh? Es herpetólogo. Experto en reptiles y anfibios. Y miembro de la Asociación de Guardianes de Animales de Tailandia. Hoy vive entregado a la naturaleza. A los animales. ¿Cómo estamos, Felipe? Cuidado. ¡Trancola, trrancola! En esta aventura le acompañan el reportero Nacho Medina. Te está diciendo que corras. Y Santiago Trancho, operador de cámara. Ven acá, haz caso, joder, por un momento, solo estas cosas, coño. Baja la cámara, ya no estoy en controlado. Una familia de tres que comparten las 24 horas del día y en la que todo funciona como la seda. Yo me voy, si me seguís, me seguís. Yo entiendo que sois periodistas, entiendo que sois la hostia, que os metéis en todos los lados. Si yo veo que mi vida está en peligro, te jodes. Estamos denunciando una situación y punto, ya está. A mí me toca a los cojones la situación y me va a costar la vida. A mí me toca a los cojones la situación y me va a costar la vida. ¿No escucháis? Estamos metidos en la púa, lobo. Satisal corriendo. Rápido, Nacho, rápido.